Hola, hola, hola. Adivine quién va para piscina el día de hoy. Hola Gabo. Wow, tienes un cocodrilo en tu cabeza. Míranos. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¡Qué rico! Está rica esa agua. ¿Qué? ¿Qué bonito? No le trajo los taponcitos. 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 No le trajo los taponcitos.